¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? En este minuto vamos caminando alegres por la vida porque sabemos que el Señor vino por ti, vino por mí, pecador, para levantar y triunfó. Triunfó el amor, triunfó la voluntad del Padre de venir a rescatarnos, así que nada de andar triste, cabizbajo, molesto, no, confiando en el Señor, en su tiempo. El problema es que queremos hacer todo nuestro tiempo y no, pues el Señor sabe que mejor es su tiempo y sus proyectos son mejores que los nuestros, así que si por ahí no nos resulta nuestro proyecto, tenemos también que aceptar y que el Señor me va a mostrar otro y decidir, no era tan bueno, vámonos por este otro y no seguir orgulloso, no, es este lo que yo he pensado y es lo que yo quiero y se hace. No, tenemos que estar siempre pensando de que a lo mejor hay otro mejor que el mío, a lo mejor hay otra persona que piensa diferente y a lo mejor su pensamiento es mejor que el mío, hermanito, y no en mi orgullo y soberbio del yo, yo, yo. Y veamos esta palabra del Señor que me va ayudando en este caminar del triunfo del amor y estamos en Juan veintiuno que subtítulo es la misión evangelizadora de la iglesia, eso es lo que tenemos que transmitir y en Juan veintiuno cuatro mira lo que nos acontece y el Espíritu Santo nos ayuda a entenderlo. Al clarear el día se presentó Jesús en la orilla del lago, pero los discípulos no lo conocieron. Jesús les dijo, muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron, no. Él les dijo, echen la red al lado derecho de la barca y encontrarán peces. Ellos lo echaron y se llenó de tal manera que no podían moverla. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor, palabra de Dios. ¿Se imaginan? Yo de repente, me imagino en este momento, venían llegando de pescar, ellos pescadores, profesionales, tenían claro cuándo debían pescar, cuándo estaba el tiempo bueno, la marea buena. Y no pescaron nada, por lo tanto no, se vinieron esperando un nuevo día. Pero Jesús les dice, échelo de nuevo. Y en otra parte por ahí dice, Pedro, como tú me dices, yo lo hago. Y ellos le echaron y volvieron llenos de peces. ¿Qué significa para nosotros esto, hermano? Que muchas veces nosotros ya no queremos más, no queremos luchar más, estamos cansados. Y el Señor me dice, oh, Jotini, una vez más, vamos. No, pues si tantas veces, Señor, que le he dicho a esa persona que vaya por otro camino, que lo que está haciendo, y no quiere ya, Señor, ya estoy cansado. No, no, no nos cansemos nunca, Él no se cansa de perdonarme. Y a lo mejor ese último mensaje que estaba esperando es el que lo va a hacer reaccionar, como ellos obedecieron. Y contra lo que pensaban y contra lo que ellos realmente en ese minuto veían y sabían por su sabiduría del pescador, pero Juan le dice a Pedro, es el Señor. Y haciendo las cosas en el nombre del Señor, todo se multiplica. Así que, hermanitos, que esta enseñanza de hoy día, de esta pesca milagrosa, tú también, si hacemos lo que el Señor nos pide, hacemos su voluntad y no la nuestra, vamos a ver cómo se van a multiplicar. Todas esas personas que el Señor pone a nuestro lado y este mensaje va a llegar y va a cambiar y va a levantar y va a iluminar a tantas personas que hoy día están ahí en las tinieblas, porque nadie le ha dado esa luz que ellas insisten y que necesitan. Y como son porfiaditas, necesitan una vez más. Así que, hermanos, digámosle Jesús, ayúdame a seguir en este camino tuyo sin desmayar. Mora en mi casa, amado mío, come mi pan, sacia tu ser, mi puente en ti se torna en río. Te doy mi amor, te doy mi tiempo, sin ti tu verás. Confía en mí, confía en mí, vive en mi amor, vive en mi huerto, lo que tengo, lo que soy, a todos doy. Mi querer por ti no tiene fin, y mi ser es ya feliz por ti. Porque ahora ya mi vida es un himno de amor. Doy así las gracias al Señor, que le dio vivir a mi ilusión. Y por siempre, para siempre, para siempre, tuyo es mi corazón feliz. Quiero cantar una linda canción a un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción a aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en él encontré esa paz que busqué. Solo en él encontré la felicidad. Unidos, 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 unidos en tu nombre unidos. Unidos, unidos, unidos en tu nombre unidos. Por este mundo paz y amor tenemos. Por este mundo paz y amor tenemos. Unidos, unidos, unidos siempre unidos. Tomados de la mano iremos por este mundo cantando amor. La gloria de Jesús en ti resplandecerá, y el mundo se llenará de amor y de paz. La gloria de Jesús en ti resplandecerá, y el mundo se llenará de amor y de paz. La gloria de Jesús en ti resplandecerá, y el mundo se llenará de amor y de paz.